¿Qué rápido pasó el tiempo para Marta Riesco y Antonio David Flores? La pareja cumplió un año juntos y ahora es que hay romance para rato. Ambos presumen de su amor a diario y cada vez que pueden. Se han unido más que nunca y además generan otro vínculo con Rocío Flores, su hija. La reportera y el ex de Rocío Carrasco tenían una relación en secreto. Según ella ha sido una de las etapas más fuertes de su vida. Ha tenido que sortear cualquier infortunio para estar al lado del hombre que le gusta. La periodista envió un mensaje a aquellos que se sientan identificados con los momentos que vive junto al ex guardia civil. Aquellas personas que os hayáis enamorado de alguien y lo veáis todo muy complicado y oscuro solo quiero mandar ánimo. Ha pasado un año desde que se hizo pública mi relación. He perdido amistades, compañeros, trabajo, muchas cosas, escribió. Sin embargo, el balance que hizo Marta Riesco de su relación con Antonio David Flores es positivo. Lo más importante es que he seguido a mi corazón, le pese a quien le pese. He creído en mi historia de amor, le pese a quien le pese. He creído en lo que era yo realmente y no en lo que decían que era yo. Simplemente deciros que gracias por apoyarme, señaló. Hoy la pareja vive en su burbuja de amor. Viajan, celebran y se animan a dar cualquier paso. Se puede hacer, se puede lograr, jamás dejéis que nadie os dirija el corazón. También indicó que no cambiaría por nada esa decisión. Hoy me he despertado y me he dicho a mí misma, lo logré. Estoy con quien quiero estar, tengo el trabajo que quería y estoy rodeada de amigos de verdad y de familia que me quiere y me respeta y que han estado conmigo en los peores momentos. Marta Riesco llegó a confesar que hubo química desde un principio con Antonio David Flores. En una entrevista insistió que no estuvo con él hasta que se zanjó su separación con Olga Moreno, con quien tenía más de 20 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.